Si sigues a Jesús no importa qué o quién esté en tu contra Dios está a tu favor Si sigues a Jesús y eres un seguidor, un aprendiz, un discípulo de Él No importa quién o qué esté en tu contra Dios está a tu favor Amigos vivimos en un mundo donde hay injusticia, abuso, desafíos, dolor Hay pena, eso sucede, hay guerra, rumor de guerra, hay conflictos Y a veces parece que se siente como que hay cosas en nuestra contra Obstáculo tras obstáculo y a pesar que eso es cierto A pesar que a veces se siente como que si hay cosas que están en tu contra Gente en tu contra o circunstancias en tu contra Dios sigue estando a tu favor ¿Qué significa esto prácticamente? Si estás enfrentando en esta temporada obstáculo de forma personal incluso en tu interior Lo vas a enfrentar diferente porque Dios está a tu favor Si has sido posiblemente herido o traicionado o alguien se ha aprovechado de ti Quizás algún amigo o un conocido o un familiar Tus heridas no te definen sino que lo que te define son las heridas en las manos de Jesús en esa cruz ¿Por qué? Porque Dios está a tu favor ¿Qué es el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?